¡Cholula! ¡Vamos! ¡Ya ven! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Chocos jugosos! ¡Excelente el trabajo! ¡Pero ahorita van a ver! ¡DISCEN! ¡Próximamente! ¡Llega Sonidos Chelsea! ¡Producción 2020! ¡El sonido Messi! ¡Juanón de sonido a la clase! ¡Adversión de los primos hechos! ¡Saludación de la Virgen! ¡De Cucina! ¡Aplausos Calino! ¡El 413 de diciembre! ¡No! ¡Mamalia! ¡97! ¡Roberto Martínez! ¡Mani Manita! ¡Silvia Cagón! ¡Chabón! 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 ¡En colma tiene el tiempo! ¡Chabón! ¡Llamemos cienes del campo! ¡En colma tiene el coño! ¡Napate tanto! ¡Llamamos a los bolsas! ¡Le aparte de Marquitos! ¡Locos! ¡Azanyaka! ¡Saba! ¡Mexican! ¡Zonizaros TV! ¡Anima señores! A tocar, esperando un condición que está sembrado El trayero oficial Está llorando, chiquitando, chiquitando, Manuel Y el otro famoso Y el otro famoso ¡Animo señores! ¡Animo! En el cielo hay un águila, en el monte Puma A queridos locos Sobe y sube y coma la espuma Hasta la esquina de Puma Para salud y rechocados Camichón locando Ligua, picha con lleno de lleno de pente ¡Nuda, la banda, que mando! ¡Animo en el cielo! ¡Sí! ¡Animo! ¡Muy pa' y siete! Desde el capítulo real Acapai Hasta Puebla siempre baja Víctor Hernández La famosa Ross El pequeño Max La banda querida Ross Si a mi con la maria ¡Nesa! Chau, 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 chau La famosa Chau, chau Antenito Jorge de Juameta Antenco amato Salimos Por una sola razón Apoyar a Paca Las chicas con tal La cuara Chabela Haceré Para poco lucha roca Si a mi con la maria Esperando Con mi guarda Sembra ¡Siete! Salimos Marciano Mare Guajinac El baño La preciosa Mi mamá de Tascana Su pequeña Susi Mare Sander La familia Martínez Mis cuñadas Díaz Bíblos Ebe El vigo Junior Gorgito Y esa hermosa Jessy ¡Adiós! 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 Los demás La familia Richard Ibaile Y el cantante Roberto Carlos Para Gorgitos Hermosa Jéssir ¡Buenas noches! ¡Adiós! 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 Y para la mía Mi esposa Mi esposa Jesús ¡Adiós! 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 El cielo cayó en el lado, o la plan en la mano, y cada vez las lo decías Diana, no sabes cuándo te hago, es parte del famoso Percho Amor, 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 ese reino que ya ha dado en mi terreno Vamos a parar, vamos a situar, toda la banda va a esperar Nunca vamos a desaparecer, lo dice el Ulises El señor Carita, Enrique Montoni, Monto, la cabra Marino Chambelo El famoso mar es donde pueda que se concede La bandita, La bandita, La bandita, Quachap nudza, Y con Dorra Y el famoso Frostith Antichos, Alegre, Chamalá, Dios os lo pague An oko de tiendesqués para Chanti con Toro Otro rey, El entrego Este contiene el Oclo, Chas Tekino y Patis Kuehit Chodu Mabre Gavín, Nacíbaltachino El orgullo pescepto, gordo, se ha sembrando Mesquita 400, te ha llevado El saquito capacho El famoso trologado La madrita y el gigante Nome agonía Nome agonía S simplement 97 Ani, 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 Ani Ani, 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 Ani Ani, 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 Ani Pensaron que ni vamos a venir Ya estamos aquí Organizamos los días de hoy Las primos callejón Para Charly Y ya se te borró Todos los cachorros de Guamanta Con la Fania Y a la seguidora es ¡Dice! Manía 97 ¡Agoniza se va! Un lugar prosperando Para Roberto Martínez La centrada de dichosidad Para Laura Sánchez Y su amor en negro Roberto Martínez Siempre con la manía Serranito, Silvia Guapo Quiere en el terreno ¡Buenas noches! Y contigo, Magistro ¡Ahorita y siete! ¡Agoniza se va! ¡La chinita! ¿Dónde nos seguiremos haciendo?